Bueno, pues si te estás enfadando por este extremo, prepárate porque vienen curvas. Señoras y señores, les vamos a contar cómo entran más de 500 inmigrantes ilegales en Barajas trasladados por el gobierno desde Canarias. Y es que la crisis migratoria en el aeropuerto de Barajas continúa. Casi estos 500 inmigrantes ilegales de origen subsahariano han llegado a Madrid procedente de las Islas Canarias. Según Rubén Pulido, analista y experto en inmigración, quien ha publicado en sus redes sociales un vídeo donde se ve la llegada de un gran número de inmigrantes africanos a una de las terminales aeroportuarias de la capital de España. Estos traslados han sido operados por las aerolíneas Iberojet y Air Europa en acuerdo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, esto nos lleva a preguntarnos qué estará pasando en multitud de pueblos de España porque es que claro, en principio yo creo que todos pensamos un poco en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en las grandes ciudades pero nos enteramos, por ejemplo, a raíz del caso del niño de Mocejón, que están llegando grandes cantidades de inmigrantes a pueblos muy pequeños. Hoy he leído que en un pueblo de Galicia de repente han llegado 300 maliense. Que son el 60% más del 60%. Imaginaos eso de repente, para el que tenga pueblo, como en mi caso, un pueblo de Burgos, me imagino eso, lo que pasaría, que de repente cambie por completo el componente étnico. Me refiero a etnia, a la manera de vivir. A la cultura, a la forma de estar en el mundo. Eso es algo que desde luego, si hubiera prensa libre, al margen de medios como este, alguien tendría que enviar un equipo de reporteros a preguntarle a la gente, bueno, que no sé si se atrevería a decir la verdad, qué es lo que pasa, cómo cambia tu vida de repente cuando de la noche a la mañana ves que ha cambiado por completo. Cuando en esos pueblos, perdona, de repente, esos pueblos pequeños, viene alguien de fuera y ya son cotilleos, simplemente una persona, una familia. Porque es así, es cotilleo, de repente te vienen 300 de otro continente, pues evidentemente te va a trastocar tu manera de vivir. Hablas de prensa libre, enseguida vamos a acercarnos a cómo el gobierno abre ya la puerta a censurar, a cuestionar, a intervenir en las redes sociales. Tiene mucho que ver con lo que has comentado, se lo vamos a contar luego porque tiene mucho que ver con estas circunstancias. Y con el celebérrimo ya, verdad, delito de odio, les voy a dar dos datos más sobre esta noticia. Cabe decir que el gobierno de Pedro Sánchez ha fletado, miren, presten atención porque es importante, desde el pasado 10 de octubre de 2023 hasta el viernes 28 de junio de 2024, al menos 100 vuelos de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias. Los vuelos que traían a estas nuevas personas en situación irregular se sumarían a las que ya han llegado a la península, lo que, en fin, nos llevaría a unas cifras escalofriantes donde, como les contábamos ayer, el PP está reclamando, está exigiendo al gobierno que declare ya inmediatamente la emergencia de inmigración. Yo creo que algunas personas que nos están viendo se preguntarán por qué los envían en avión. Y yo creo que la respuesta es porque si toda esa gente que está llegando en avión, que llegan de noche a Barajas, prácticamente en la clandestinidad, salvo estos vídeos que está poniendo Rubén Pulido, no se ven, daría mucho más el cante si todo ese número de inmigrantes llegaran a las costas en estas lanchas que llaman pateras. ¿Por qué? Pues porque cuando llegan a una playa la gente los graba y lo comparte. Entonces da mucho más el cante eso que enviarlos en avión desde las Islas Canarias.